El gobierno central licita la redacción del plan director de Bilbilis por 103.528 euros. La licitación del contrato para la redacción del plan director del yacimiento arqueológico de Bilbilis ha sido publicada en la plataforma de contrataciones del Estado. El contrato tiene un importe de licitación de 103.528 euros y un plazo de ejecución de 11 meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 14 de junio en el Ministerio de Cultura y Deporte. Contar con un plan director del yacimiento de Bilbilis ha sido una reivindicación del Ayuntamiento de Calatayud en los últimos meses. El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, el concejal de Turismo, Sergio Gil, junto con el concejal de Patrimonio, José Manuel Jimeno y el director del yacimiento, Manuel Martín Bueno, cursaron una visita al director general de Patrimonio en el Ministerio de Cultura en febrero del año 2017. En esta reunión presentaron proyectos prioritarios para Calatayud, en concreto la necesidad de contar con un plan director que estableciera las necesidades de inversión de Bilbilis. Seguidamente, en mayo del año 2017, técnicos de Patrimonio del Ministerio cursaron una visita al propio yacimiento. En estos encuentros se puso de manifiesto el interés de contar con respaldo institucional por parte de supramunicipales e impulsar el yacimiento de Bilbilis. Fue el gobierno central, en mayo del año 2018, el que aprobó la financiación necesaria para que esta licitación se haya llevado a cabo. Según explica el alcalde de Calatayud, Bilbilis requiere una apuesta importante y continuada. En los últimos ejercicios se han dedicado fondos desde el Ayuntamiento, pero gracias a este plan director y al apoyo que esperan recibir de otras entidades, se pretende avanzar con las excavaciones y potenciar este atractivo turístico. Gracias. 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 Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer a José Manuel Aralba, que hace ocho años estaba aquí para formar el equipo con el que se presentó a la alcaldía de las elecciones del 2002. Repetiré en las siguientes, en esta última vez, cumplí mi decisión de no seguir. Quería volver al puesto de trabajo. Agradecer también a mis compañeros, los que estaban en la primera legislatura y los que han seguido en esta segunda. Creo que todos somos formando un grupo. Y me atrevo a decir que además de compañeros, ahora somos amigos. También agradecimiento a los técnicos y personal del Ayuntamiento, y en especial al personal de las áreas con las que he trabajado más especiales. Como son en la primera legislatura, servicios sociales, y personal, y en esta segunda mediante y personal. Sin todos ellos, no sería posible que estara la impuesta que sea el Ayuntamiento o funcionación. Como decía Luis en su despedida, esta etapa ha sido también una etapa de reencuentros con personas de la etapa del Instituto Chabacier. Chabacier hoy, primero del día de entonces, Luis ha sido un plato de lo que no esté. El AVE me he encontrado con él y con los demás. Pienso que seríamos en contacto. Decir que ha sido una etapa de luces y sombras. Yo me quedo con las luces, y de las sombras os puedo asegurar que he salido totalmente. Para terminar, aflujar que ha sido un honor y un orgullo estar durante estos ocho años al servicio de mi ciudad. Una ciudad que me vio nacer, y que espero que con mis aciertos, que he tenido camiones aciertos, haya conseguido hacer la ciudad mejor, de la que yo como militana me siento muy orgullosa. Gracias, señor presidente. Bien, pues, ha llegado el momento de la despedida, y yo creo que ha sido también un honor para mí, ser concierto de este Ayuntamiento de Gran Turismo y mi ciudad. La ciudad ha vivido toda mi vida desde hace dos años que estudiamos avanzar. Me gustaría tener un poquito de historia, porque 16 años son 8 años. En Red Política, hace más de 16 años en 2003, llamada con Fernando Martín, un gran alicante a quien quiero agradecer todo lo que hizo por Caracayuz, y también la oportunidad que me dio, y todo lo que con él y su equipo y su gran equipo aprendí. Con él, fui intendente de alcalde, fue concejal de ambiente y de condición local. Entré en política con espíritu de servicio, y así sigo concibiendo la política que se salvo de ella. Fui cabeza de la lista en 2007, por el Partido Popular, ganando las elecciones con los concejales y elecciones suficientes al poder gobernar, pasando a ser portavoz de la posición. En 2011, fui parte de la candidatura del Partido Popular Concesor de la Banda, número 2, a quien quiero agradecer, para confiar, gracias a Dios en mí, siendo nombrada primero en el alcance de la Consejería de Urbanismo y Agricultura y el Salgado. En 2011, volví a formar parte de la candidatura del Partido Popular Concesor de la Banda, también como número 2, secretario del alcance de la Banda, y en todas estas áreas he encontrado siempre buenos profesionales, a los que quiero agradecer su apoyo, a los que quiero agradecer su profesional y su trabajo, y de los que pienso que son grandes profesionales. Creo que, como todo en la vida, hay que saber entrar, pero también hay que saber salir, en política, y decidí, hace ya unos meses, en el momento de dejarlo, tras cuatro intensas iniciaturas consecutivas. Ha sido una gran experiencia, que me ha permitido conocer un ámbito y una actividad tremendamente interesante y emocionante, pero también un mundo complejo, que obliga a tomar decisiones todos los días, eso es verdad, que ha exigido muchísimo trabajo de mí, y un gran esfuerzo personal y familiar, que me ha ocupado la gran parte de mi tiempo, en estos 15 años, compartilizando con mi trabajo, como es fácil, y con días de satisfacción y con otros de preocupación, y otros días de grandes disgustos, pero que creo que ha merecido la misma. Me gusta la política, y creo que debemos de dignificarla, ya que en los últimos años ha sufrido un descrito importante, y creo que los políticos tienen un reto fundamental, reto por largo, ya que la política la dignifica por donde se acreditan los políticos, con sus comportamientos y con sus actividades. Me gustaría pedir a los compañeros concejales que van a ser aquí de política activa, que tengan en cuenta que debemos de ser, este pleno y esta corporación, como todos, un ejemplo de convivencia a los ciudadanos en nuestra oración como concejales, no debiendo nunca traspasar la falta de la falta de respeto en nuestras actuaciones o en nuestros debates, interrupciones, en comisiones o en los medios. Que intenten llegar a un mayor consenso posible para buscar lo mejor para nuestra sociedad, y el interés general, y el interés público, de los británicos y las decisiones importantes que tienen que tomar. Me despido de esta casa, que ha sido mi casa durante 16 años, agradeciendo a todo el personal del Ayuntamiento su trabajo, especialmente a los técnicos y administrativos de las áreas de las que han sido concejales en estas cuatro primaturas. Medio Ambiente, Policía, Urbanismo, Centenario, alentro a la Municipal de Intervención y Secretaría, con los que he trabajado en estos 16 años, cuyo presencia de trabajo, siendo un trabajo profesional para estas personas, hubiera sido imposible llevar a cabo todas las actuaciones y todos los proyectos que se han llevado. No quiero olvidarme de los conserjes, que siempre nos acompañan y nos ayudan, de los operarios del cementerio, de los operarios de la Fundada Municipal de Obras y Servicios, sin cuyo trabajo no sería posible realizar tantas actuaciones y tantas actividades que tienen lugar en esa ciudad. Por supuesto, a los invitados de la corporación, por los que creo que siempre le dio una buena generación. A los alcaldes, con su capacidad intensa de trabajo, para que los seguros de la mejor, una ciudad con más oportunidades de trabajo, con mejores servicios, y por su apoyo incondicional a los proyectos emprendidos desde el área del urbanismo. A todos ellos, me agradezco en consideración y siempre los de la economía. Y a los militanos, precisamente tras la legislatura, nos han apoyado. Y a los que nos han anunciado. A los que han confiado en nuestro proyecto político, a la ciudad y a la prioridad de nuestra gestión que el sector ha hecho. Y por último, a la familia, que me ha apoyado siempre con ciencia y comprensión. Y animo a la nueva corporación, que ha salido de las urnas, a que se va trabajando sin descanso y con ilusión por cada candidato y los militanos, por que merecen la pena, por que es nuestra ciudad y por que todos le debemos asesuar. Muchas gracias a todos. Aplausos Muchas gracias, Jesús, por tu dedicación, por tu esfuerzo durante todo este tiempo. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Hilaria. Gracias a Jesús que no está. Gracias, Marisiano. Y por supuesto, a mis compañeros, a Carmina, a Esther, a Aje y a Mercedes. Gracias. Y por supuesto, gracias a todos los grupos municipales por el trabajo desarrollado durante estos cuatro años. Y ojalá, pues la próxima, gracias a la duda, sea más perfecta para nuestra celebración. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y por vuestro trabajo. Aplausos 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 Aplausos